¡Vamos! 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 Pasas a llegar calles Sobre una ciudad perdida Haciendo enemigos Para poder respirar Me he llorado, ya cansado Espacio es que yo he matido Si es la vida, no estoy tranquilo ¡Revolución! Caminos desestidos En el suelo me he perdido Me estoy ayudando de espanto Y el fin no me hace afición Por eso mi dolor Y el sentido En el circadrante de la margura Que la humanidad me pone gracia ¡Se elimina mi felicidad! ¡Rosca plaga! ¡No vamos a eliminar! ¡Rosca plaga! ¡No vamos a eliminar! ¡Rosca plaga! ¡No vamos a eliminar! ¡Rosca plaga! ¡Rosca plaga! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!